Hoy, probaste todo el suciendo, ahora perdí por sí, siento pena porque ahora ya no te miran tus ojos. Siento pena porque ahora ya no te miran tus ojos. Hasta el tiempo que vuelva, la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, vomitarlo con el mío, la docida de este blanco, el cristal de mis amores, tres poquitos. Hasta el tiempo que vuelva, la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, vomitarlo con el mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!